Ya no me enojo contigo, solo observo y pienso Me decepciono Y me alejo mas de ti, porque yo ya no quiero sufrir Quiero ser feliz, tu amor es veneno y mas Y yo siento un dolor en mi alma Pero con calma Abro mi telefono y miro que andabas con otro Como me siento Te llamo para confirmar Pero tu no quieres contestar, tu me matas Yo no se cual fue la raza, si yo te estaba dando Todo mi amor Estoy destrozado Tenia fe en ti, pero jugaste si sufrí En verdad estoy mal, aqui estoy yo en mi soledad Yo nunca te menti, tu eras todo mi mundo entero Es que es la verdad, tu me dejas de celo Todo mi amor y mi ser Yo te entregue todo, porque Y te va chiquitita Y te va chiquitita Y te va chiquitita Y me dejas de celo